Y es la showdown, es 3 vs 3, the Brawl Stars are as well as can be Y es la showdown, es 3 vs 3, the Brawl Stars are as well as can be Blauleros, bienvenidos a otro vídeo más de Brawl Stars ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Bien, pues en el vídeo de hoy os quiero desmentir Quiero traer un poquito la actualización que hay hasta ahora mismo de Brawl Stars, ¿vale? Muchos estáis hablando de Android cuando sale, cuando no va a salir Se va a borrar el juego, pues bien chicos, voy a intentar en este vídeo explicar un poquito hasta el momento Las cosas como están en Brawl Stars, vamos a analizarlo Ya que muchos de vosotros tenéis dudas todavía, estáis viendo muchos vídeos en Youtube De cuándo va a salir el juego, cuándo no, vámonos para allá chicos Bueno chicos, pues aquí estamos, quiero traer un poquito de información A respecto de cómo está ahora mismo la situación de Brawl Stars, ¿vale? Este juego que muchos de vosotros no podéis jugar, todos los usuarios que sois de Android Y creo que necesitáis un poquito de explicaciones, ¿vale? Estáis viendo muchos vídeos en Youtube, Youtubers que están trayendo Supercell anuncia tal fecha Supercell contesta no sé qué, Supercell lo otro Bien, pues vamos a desmentir todas esas cosas, ¿vale? No digo que no sea real, son suposiciones, ¿vale chicos? Bien, pues como vosotros sabéis, el día 14 de junio del 2017 Nuestro compañero Álvaro 845 fue el primero que lanzó esta noticia de que Supercell iba a traer este juego maravilloso A través de ese vídeo ya empezaron los rumores Como podéis ver, hasta el mismo Álvaro 845 que trabaja directamente con Supercell Pues no ha traído todavía más información Pero cierto es, chicos, que sigue trayendo de vez en cuando vídeos Eso quiere decir que lo vayan a borrar Pues tenéis que entender de que seguramente no lo vayan a borrar, ¿vale? Si no lo han hecho ya, raro es que lo vayan a borrar Como podéis ver, pues hasta el mismo Álvaro 845 Estuvo diciendo de que él mismo no tiene ni una fecha concreta de que le haya dicho Supercell para sacar el juego Y si hasta el mismo Álvaro 845 no está trayendo más información Es porque si él no la tiene, los demás dudo que la tengan, ¿vale? Son suposiciones que van haciendo, van sacando información de un lado Se rumorea en otro lado Bien, pues tenéis que tener claro que si el día que Álvaro 845 traiga algo de contenido Es porque es oficial, chicos, ¿vale? También tenemos a Witzak, ¿vale? El otro youtuber que muchos de vosotros conocéis Que también trajo gameplays Trajo la noticia también de que Supercell lanzaba el juego Ellos fueron los primeros ya que tienen la cuenta de David Operville, creo que es Y pueden estar al tanto de todo Nos estuvieron presentando el juego, nos estuvieron diciendo cosas Vimos el primer gameplay de ello Estábamos viendo claramente de que era un juego que promete mucho Que tenía muchísimo futuro este juego Hemos visto a más youtubers que también están trayendo gameplays Y estos youtubers son profesionales de Clash Royale, ¿vale? Están cuando en selecciones españolas Son directores de equipos de Clash Royale muy gordos Y tenéis que tener en cuenta que hasta ellos mismos también están trayendo gameplays Muy pocos, cierto es, pero los siguen trayendo Tenemos a Malkaider, jugador profesional de Clash Royale y también de la selección española Claramente está que no traen más contenido de Blaur Stars Porque a ellos mismos no les supone ahora mismo un beneficio dedicarle a ese juego ¿Por qué? Pues porque están completamente comprometidos con Clash Royale Les están pagando un sueldo para ser profesionales en Clash Royale ¿No les interesa ahora mismo traer Blaur Stars, jugar a Blaur Stars, meterse en el competitivo en Blaur Stars? Pues porque no está lanzado oficialmente, chicos, ¿vale? En el momento que salga oficialmente, claramente estos jugadores también se van a meter en Blaur Stars También tenemos a Guti Abusos, ¿vale? Muchos de vosotros deberíais de conocerlo ya Si no lo conocéis, es director de Jan Stacker, Clash Royale También jugador de la selección española, ¿vale? También es coach También ha traído gameplays, ¿vale? De hecho, tiene también su propio canal Donde ha traído muchísimos gameplays de Blaur Stars También tenemos a Antrax, ¿vale? Todo el mundo también lo conocemos ya Es un youtuber mexicano que también es muy conocido Y ha traído también bastantes gameplays de Blaur Stars Eso significa que a ellos mismos también les gusta el juego Ellos también apoyan esta iniciativa de este juego para que siga adelante Cierto es que no están trayendo más gameplays Eso es porque ahora mismo lo que traen en sus canales es lo que le pide la audiencia Si ahora mismo el 100% de la audiencia está jugando a Clash Royale, a Clash of Clans Pues tienen que traer ese contenido, ¿vale? Traer contenido de Blaur Stars Significa que ese vídeo no lo va a ver mucha gente Pero porque no puede disfrutar del juego También tenemos otros compañeros como Anikilo Que también subió otro gameplay, ¿vale? Otro youtuber también bastante conocido También tenemos a otros youtubers como este Willrex Muchos de vosotros lo conocéis con 12 millones de suscriptores que tiene en YouTube Trae muchísimos gameplays este youtuber, ¿vale? The Willrex Yo los he visto muchos, ¿vale? Y la verdad que ayuda bastante Y claramente no están trayendo más vídeos, más gameplays Porque no les supone un beneficio para ellos hacia el canal También tenemos a otro youtuber como es nuestro compañero Androimers Que muchos de vosotros ya lo conoceréis Es el único youtuber que ahora mismo junto a The Willrex Que yo puedo conocer que son bastante famosos Pues están trayendo contenido de Brawl Stars Están trayendo hasta el último momento pues actualizaciones Están trayendo subida de copas Están trayendo muchísimas cosas Tenéis que comprender que los youtubers famosos, muy famosos Y los más conocidos no traen más contenido al canal Pues porque no les interesa Porque no es lo que le está pidiendo la gente La audiencia le está pidiendo pues contenido que ellos puedan jugar Que puedan disfrutar, que puedan desarrollar Tenéis que comprender que llevamos ya casi 5 meses Donde está en beta todavía para iOS Ahora mismo están con el desarrollo de Android Hace un mes aproximadamente que empezaron con el desarrollo de Android ¿Esto quiere decir que no vaya a salir el juego? No chicos, ¿vale? Esto no significa nada Esto significa que ahora Supercell necesita más tiempo Para desarrollarlo en Android Muchos de vosotros os preguntáis también Que si en Android cuando salga Supercell Va a hacer algo para los jugadores de Android Como por la espera que habéis tenido Bueno pues yo creo que desde mi parte Quiero mandar un mensaje A los desarrolladores de Supercell Que deberían de tener un detalle bonito Para todos los usuarios de Android Que siguen esperando ese juego Una oferta especial Algo que les pueda a ellos compensar Cuando se descarguen el juego Y no le tengan un poquito de tierria, ¿vale? Porque ya sé que vosotros Muchos de vosotros le estáis cogiendo tierria al juego Porque estáis viendo muchos gameplays Y estáis viendo muchos vídeos No podéis disfrutarlo No podéis verlo Y es lógico y normal Desde Quantum, chicos Os queremos transmitir a todos los usuarios Que sois Clash Royale Que sois de Android Que no podéis disfrutar del juego Desde Quantum, ¿vale? Que somos ahora mismo Top 2 de España De que tenemos ahora mismo dos clanes en Clash Royale Para cuando salga el juego de Brawl Stars en Android Tengáis acceso directo a nuestros clanes Bueno chicos Pues también os quería comentar Que desde dentro de la familia de Quantum Estamos ahora mismo Queremos transmitiros, ¿vale? Que estamos organizando muchísimas cosas, ¿vale? Estamos organizando concursos Donde cada mes Cada cierto tiempo Vamos a traer unos concursos Para seguir creciendo en familia, ¿vale? Ahora mismo hemos empezado un concurso Que va desde el 1 de noviembre al 30 de noviembre Y es un subiendo copas, chicos ¿Qué quiero decir con esto? Bien, pues eso es un subiendo copas Que desde el que realice más copas dentro de un mes Es un concurso que tanto como el principal como la cantera Estamos todos unidos Y vamos a participar todos Los tres miembros que realicen más copas Desde el 1 de noviembre al 30 de noviembre Van a entrar en un sorteo Vale de una tarjeta regalo Primero se llevará la tarjeta regalo Y los dos siguientes se van a llevar Un Jogs Team Mobile Así que nada Os invito a toda la gente Que quiera unirse a la familia Quantum ¿Vale? Porque esto es el comienzo de algo grande Donde os daremos la bienvenida Donde os acogeremos con mucho cariño Bueno, bloreros Pues vamos a jugar un gameplay Y vamos a darle un poquito de caña al juego Vámonos para allá Bueno, bloreros Pues vamos a buscar partidas Vamos a darle a Bounty Y vamos a elegirnos ahora mismo Pues a Cole ¿Vale? Es uno de los personajes Que ahora mismo le tengo cogido Completamente el truquillo Bueno, pues nos ha tocado un Morty Y se nos ha tocado una Piper Chicos, ¿vale? El Morty es de cara a cara Y la Piper es de larga distancia Esto... El tema de Bounty es Cuanto más estrellas consiga vuestro equipo Pues... Gana la partida, ¿vale? Aquí tenemos un Cole escondido Donde le estamos viendo Aquí... Vale Aquí tenemos... Vale, yo creo que ahí Le he dado... Vale Estoy recibiendo por todos lados, chicos ¿Vale? Estoy recibiendo por todos lados Porque... No he jugado nunca en Bounty con Morty ¿Vale? Ya que el Morty es de meter presión Y hay que acompañarle Yo se la pongo a tiro Yo no sé si la verá Uff... Uff... Lo que nos quiere... Uff... 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 Vale Voy a caer, ¿vale? Voy a caer Lo he hecho bastante mal, chicos ¿Vale? Pero sí que es verdad Que ahora tengo la Ulti Y ahora sí que puedo... Ahora sí que puedo... Encerrarles, ¿vale? Bueno, pues... Ni encerrarles ni hostias Se ha caído directamente, chicos Tenemos al... Al Bro por aquí Que nos está haciendo bastante... Vale, qué bien lo ha hecho ahí Qué bien lo ha hecho Te lo voy a poner a tiro Qué bien, qué bien Ahora sí que lo ha hecho perfectamente Le está metiendo presión por ahí Si el Mortis nuestro va por la izquierda Me viene... Que ni pintado ¿Vale? Yo no sé... Uh, qué buena Yo caigo, ¿vale? Yo he tenido que caer, chicos Porque o nos pillaba uno O nos pillaba el otro ¿Vale? Va a caer Yo sabía bastante que mi Pipi iba a caer Si mi Mortis no la lía ¿Vale? ¿Vale? Pues el Wi-Fi dice que también quiere jugar Ahora mismo Ganamos la partida, chicos Uh, que me la llevo Vale, pues hemos ganado ¿Vale, chicos? Bueno, gloreros Pues hasta aquí el vídeo de hoy Como siempre Si os ha gustado No olvidaros de dejar un like Dejar algún comentario Y no olvidaros de compartirlo También comentaros, chicos Que no os perdáis el vídeo del viernes Porque va a ser algo nuevo ¿Vale? Es algo que todavía no habéis visto Es algo... Es una idea nueva Y os voy a traer este tipo de serie Bueno, gloreros Pues yo me despido desde el lejano oeste Si atacáis, hacedlo con firmeza Pero siempre Con cabeza Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!